Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora El país está indignado, el pueblo boliviano está indignado porque juega Hoy me siento muy indignada y molesta por la posible corrupción en la compra de los respiradores españoles ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? Quiero comprometerme ante ustedes a tres cosas Una, me comprometo a trabajar para que cada centavo que se hubieran robado sea devuelto Dos, me comprometo a impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo, caiga quien caiga Y tres, me comprometo a seguir trabajando con todo mi esfuerzo para equipar hospitales con transparencia Para eso, haremos que cada compra sea revisada detalle a detalle por el público en las redes Muchas gracias Y en nombre de los bolivianos ha decidido declarar persona no grata a la encargada de negocios de España en Bolivia Cristina Borreguero Al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández Solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas La dignidad y el coraje de los bolivianos se respeta y se lo valoran Hoy me siento muy indignada y molesta por la posible corrupción en la compra de los respiradores españoles El ministro de la presidencia, Jerco Núñez, respondió ante las consultas Si es que el gobierno transitorio está presto a investigaciones sobre el caso de respiradores con sobreprecio Claro, este es un gobierno de la transparencia Este es un gobierno que no va a socapar absolutamente a nadie Se tiene que investigar, son recursos públicos Son recursos de los bolivianos y todos los recursos de los bolivianos Se tiene que investigar Este es un gobierno que investiga, que sanciona, que sanciona Inmediatamente abren las investigaciones Estamos en el anterior gobierno que socapaba esta clase De actos que iban en contra de los recursos del pueblo boliviano Aquí se va a investigar, no se va a tapar absolutamente a nadie Y se van a hacer las investigaciones correspondientes Por eso es que nuestro ministro de salud ha pedido a la Fiscalía Departamental de la PAC Que abra de manera inmediata las investigaciones Bueno, pero claro, no todo el mundo es idiota Oficial, espere por favor, muchas gracias Buenas noches ¿Tenemos algún informe? Aquí está La persona, podemos observar Está ingresando ¿Qué es lo que ha avanzado? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cuál es su defensa? No tengo que defenderme porque yo no tengo que hacer ¿Se lo vincula con el MAS también, por favor? Con cuidado, con que usted conocía que los ventiladores eran más baratos ¿Usted ha firmado la licitación, señor Valenzuela? ¿Qué responsabilidad tiene usted? Estamos en vivo, por favor, señor Voy a hacer mi declaración Y después puedo Puedo Ahí está En este momento podemos observar que Fernando Valenzuela está ingresando a la Fuerza Especial Bueno, como podemos observar, ya no nos dejan ingresar Él en este momento es conducido Hasta el lugar donde va a prestar su declaración informativa Tenemos entendido que Él fue aprendido la noche, la tarde de este martes Por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Por el señor Fernando Valenzuela ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz Dicen que hay unos males que son los causantes Dile a ser taladrones que viven aquí Elegimos a un grupo de gente importante Que prometen el cambio para nuestra nación Mientras que hacen la ley se reparten campantes Los contratos esperando su comisión Roba el plenco, roba el verde, roba el rojo y el azul Dios bendiga y cubra a todas las familias de los bolivianos Cállate, cállate, si no te oigo no es ilegal El reportero eres tú Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue todas las notificaciones Subimos vídeo y activar la campanita